Buenas noches compañeros, a nosotros nos tocó el tema 3 del taller 3 Bueno, el problema es, sea T de R3 a R3, sea una transformación lineal Tenemos la B, los vectores 2,3 y 0 Y el otro 5, 0, menos 4, 0, 0, 1, es una base de R3 Vemos que acá la transformación de 2,3, 0 es igual a menos 4, 0 y 5 Así sucesivamente Hay que determinar los valores de la transformación lineal de X, Y y Z Por lo tanto, hay que ver primero si los vectores es una base Entonces hay que generar y buscar los valores de alfa, beta y gamma Entonces nosotros ocupamos el método de Gauss para dejar cero inferiormente Por lo tanto, cambiamos, ocupando la matriz 2,3,0 Entonces nosotros cambiamos la fila 1 por la fila 2 Y nos da 3 Entonces el segundo paso, nosotros en la fila 2 multiplicamos por 3 Y ahí menos la 2 por la fila 1 Y el paso 3, que lo multiplicamos 15 por la fila 3 Más 4 por la fila 2 Que lo dan conclusión esto Que entonces, una conclusión que el rango de A es igual al rango de la ampliada Que es 3, entonces tenemos única solución Como vemos que esta matriz está acá Entonces nosotros tenemos que, con un sistema de ecuación Ver los alfa, los beta y los gamma Tenemos que el alfa nos da Y es igual partido por 3 Los beta 3X menos 2 partido por 15 Y el gamma 12X menos 8Y más 15Z partido por 15 Por lo tanto, sabemos que como el rango 3 Sabemos que los 3 es LI Entonces hacemos una combinación lineal Viendo que ya tenemos los valores de alfa Los valores de beta y los valores de gamma Como lo están preguntando nosotros en principio Nosotros tenemos que sacar la transformación lineal Para reemplazarlo por el menos 4, el 5 y el 0 Como vemos Nosotros acá, ocupando la transformación lineal Los cambiamos Porque ya sabemos que La transformación lineal de 2, 3, 0 Es menos 4, 5 y 0 Así sencillamente Y nos da el resultado de la transformación lineal De X y Z Ocupamos el waveform alfa Que nos da los mismos valores Con las de las matrices Y aquí con el sistema de ecuación Nos da lo mismo que el sistema de ecuación Bueno, de conclusión De acuerdo a lo realizado Nos vamos a afirmar que Ocupando las propiedades de la transformación lineal Y matrices y sistemas de ecuación Nos permite optimizar de mejor manera el problema Bueno, nuestro link en YouTube Por el Wolfram Alpha Apunte en clase Y algebra lineal Y te daremos de matrices Muchas gracias ¿Alguna duda chicos? Chicos, acá recuerden que Ustedes son válidas permutar filas Permutar No tienen que estar presentes Cuando calculan Si llegaran a calcular el determinante Ahí llegaría a afectar en algo Pero está bastante Ahora, si permutan columnas Siempre tienen que tener consciente Que es alfa, beta y gamma Y si les llegan a permutar Cuando encuentren las soluciones Ya van a estar en ese orden Ustedes permutaron Pero eso anda súper bien Trabajaron súper bien Y está bastante bien explicado Gracias 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 ¡Gracias!